El progreso continúa llegando a todos los lugares de nuestro país y en la comunidad el pavón número uno y dos no es la excepción. Aquí el gobierno del Frente Sandinista realizó a través de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, Enatrell, la inauguración de 8.67 kilómetros de redes eléctricas. Bueno, estamos hablando que estos tipos de proyectos, ¿verdad?, vienen a contribuir no solo socioeconómicamente, también en la seguridad, ¿verdad?, porque ahora las personas van a poder contar con energía eléctrica en su comunidad, ¿verdad?, y eso les va a permitir pues andar de manera segura en ellas. Esto viene a fortalecer un poco más la actividad, meter la dinámica, la economía de la comunidad, porque efectivamente de eso se trata, mejora las condiciones para la educación, mejora las posibilidades de las actividades que todas las familias hacen cotidianamente, ir a la iglesia, trabajar por la noche. Para la familia de esta comunidad, el hoy contar con este importante servicio es un sueño hecho realidad, ya que les permite realizar muchas cosas entre ellas, como el emprender sus propios negocios. Sí, ya puedo vender helado, yo que lo iba a traer hasta matecaña, tenía que encargarlos, y ahora pues solamente que tenga pereza y no los haga, no los vendo, ¿verdad? Ahora sí lo puedo vender, sí, lo vender hielo, gaseosa, sí, todo. ¿Qué les parece este proyecto? No, pues está bueno, yo creo que es lo mejor que ha hecho el gobierno con esta luz. Importantísimo, esto es importantísimo, algo histórico en la comunidad, porque tenemos de años, pues, tanto tiempo a esperar, pues, y ya es una realidad, ya gozamos con ella, pues, gracias a nuestro buen gobierno. Cabe destacar que este proyecto cuenta con una inversión de un poco más de 7 millones de córdobas, beneficiando a 610 protagonistas que cuentan con un servicio de energía constante y de calidad. Carlos Bravo, Multinoticias.